Ay, 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 amor mío, como te quiero, como te adoro, corazón Es mi esperanza por lograr tu amor lo dulce de mi es hora Que me permito adivinar en tu mirada encantadora Tus ojos me dicen que sí, pero te acallan tus recatos Te invito en mi alma a descubrir el gran deseo de vivir Pero a tu lado también te invito a ser feliz Toda la vida intensamente donde aprendamos a vivir Un gran amor gratificante es mi esperanza verte aquí Al lado de mis bellos sueños un mundo nuevo construí Mis alegrías compartí y mis anhelos Ay, 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 amor mío, como te quiero, como te adoro, corazón También te invito a ser feliz Toda la vida intensamente donde aprendamos a vivir Un gran amor gratificante es mi esperanza verte aquí Al lado de mis bellos sueños un mundo nuevo construir Mis alegrías compartí y mis anhelos Un gran amor gratificante es mi esperanza verte aquí Gracias.